Anda vamos tarde, vamos tarde Si lo vas a subir cuando lo sube Más tarde, más tarde lo subo Vamos tarde, ya inicio el partido Yish, hace rato no vengo oriental, pa Hola, hola amigos de Youtube Les habla FIFANCISCO y hoy nos encontramos En un nuevo video, en un nuevo SAID VLOG Sabes que es de oriental Ya he ido a las 3 y 1 Solo me falta ir a Occidental Y en este nuevo reencuentro con el vino tinto y oro Pues bueno, vamos a ver Tolima Cali el día de hoy Espero que les guste mucho este SAID VLOG Estamos trayendo mucho contenido al canal Los invito a todos a suscribirse Activar el botón de la campanita que es lo más importante para el canal Y bueno, vamos a disfrutar el partido el día de hoy Un gran rival como lo es El Deportivo Cali Banda Está Tolima acercándose, no pasa nada Encontramos hoy con Fabián FIFA Vamos la banda, vea, tiene la camiseta del campeonato 2014 Ahí está Mari Eh, vamos a ganar hoy, muchachos Epa, epa, epa Y a disfrutar se dijo Oye, está solo mano, está solo No, pero era el pase, pero bien Bien, bien, bien Vana, vavamos, vavamos, vavamos vavamos, vavamos Uy, ambulancia Pa Quien es? Sangulo, cierto? Uy, que cambio, dios mío Ojalá no sea nada grave Uy, ojalá, dios mío, no sea nada grave Que todo salga bien, que todo salga bien, banda Sale Caicedo lesionado No sé si están aguantando el cambio Lo van a esperar, lo van a aguantar Vamos a ver, vamos a ver A banda también le tocó salir a Caicedo Ahorita entra un perrito, lo agradezco si en mi Instagram Por cierto, pueden ir a seguirme en Instagram Allá al Cali, ay Dios mío Ay Dios mío Sígueme en Instagram, pa Sale el Tolima a la contra Que chimba en el oriental Dale, dale Eso, eso, eso Presión Trujillo, eso así es mano Dale, dale Tóquela Dale, dale Tolima Acá, hacia acá la primera parte en el ensayo Manuel Murillo Toro Tolima 0, Cali 0 Partido aburrido la verdad Han habido grandes aproximaciones Y pues de momento No le veo mucho futuro Por lo menos para la segunda parte O Alacia con un buen replanteamiento Porque este primer tiempo estuvo bien flujo por parte de los dos equipos Muy suave Pero bueno Pero bueno Vamos a ver cómo nos va la segunda parte Huevos Sudar la camiseta Quiero salir primero Quiero salir Ahí la revolución pidiendo Llorando en el pascual Por ser un caleño puto vas a correr Que se sintió Artigas cobró el penalti Fui vos campeón Y dale, dale alegría a mi corazón Tremenda canción Tremendo coro Y terminaron llorando en el pascual Se viene, se viene Ay, 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 mosquera Perro Le pegó esta mitad de cancha, bro Marco Pérez Hágale papá ¡Pum! 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 ¡Gol! 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 Tremendo Vamos, vamos, la revolución ¿Quién es? Yo soy Lechona Yo soy Lechona y tengo aguante Yo sigo al vino, pinto por todas partes Colima es un sentimiento que lleva en el corazón Yo haría toda mi vida por ser campeón ¡Dale, dale, tú! 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 ¡Yo soy Lechona y tengo aguante! Péngale, péngale, papá, péngale ¡Ay, perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Abre, Tolima! ¡Ah, Capi! Casi, casi van a... Me hicieron gol, Dios mío ¡Ay, qué vaina! ¡Error! ¡Error! Creo que en la marca de Quiñones, banda Pero bueno, uno a uno Vamos por más Estamos... Tolima está ahogando bastante bien Interesante este segundo tiempo Cada uno con su gol y Se pueden venir otros gol y Entonces, no hay que bajar la guardia ¡Vamos, vamos, que pueden! ¡Dale, dale, tú! ¡Todo hoy tenemos que ganar! ¡Qué es esa mierda! ¡Qué es esa mierda, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Arquero! Bien Y se lo comí al muchacho Bueno, Tolima está Con la guardia baja Después de ese gol del Cali Está el Cali a tope Diría por ahí Mi colega, el Ruiz A tope A tope, chaval ¡Tenemos que ganar! ¡Rápido! ¡Nota! ¡Vamos! ¡Ay! Roja, lo van a echar Lo van a echar No, es roja para Montero ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, Tolima! ¡Que esa noche ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, Oliva! ¡Vamos, Oliva! ¡Vamos, Oliva! ¡Vamos, Oliva! ¡Vamos, Oliva! ¡Vamos, Oliva! ¡Vamos, Tenemos que ganar! ¡Vamos, Tenemos que ganar! nunca hace el tipo de reacciones algo habrá dicho algo habrá pasado nos quedamos con no menos pero bueno vamos que ahí se puede ganar no pasa nada se prepara Cuesta sale Joandri Orozco entra Cuesta debido a la expulsión de Montero tenemos que ganar dale Cuesta vamos vamos yo quiero ganar la copa para salir campeones hay que poner más huevos huevos uy despiro lo que juega toma lo tuyo ay santo dios cae para delantero Checho meta meta eh Checho checho delantero ya marica Cuesta estaba muy tirada al palo ale Cuesta que cuesta toque la toque la toque la toque la bajo ay pero que bonito el fútbol pie hasta ahí fue bonito uy pero se hizo tremenda jugada dios mío se la tocará acá fuera de Jogo no cargan hay señal es que hay mucha gente hay mucha gente en el estadio la reo esta loca quiere un campeonato para festejar yo te voy a alentar como todos los años pongan huevos solima no puedes vay vaya vaya ay pero es Messi ay pero es Messi weón ay mucho peor jajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja hay que afuera hay tropel la gente esta viendo el tropel afuera y no el partido hay que algo importante afuera de las tribunas del Manuel Murillo Toromo ya llegaron los hechos del Cali se acaba el partido pero estuvo buenísimo 1-1 pero que partidazo segundo tiempo descresó lo que no se hizo en el primer tiempo estuvo malísimo segundo tiempo brutal un puntico ahí más para la clasificación en general creo que tenemos 19 puntos parece que hay tropel afuera banda así que de momento estamos aquí parchados mientras abren puertas me gustó, el partido estuvo muy bueno hubiera sido una rechimba haber ganado pero ese segundo tiempo cada minuto fue valioso la verdad me gustó bastante lastima lo de las expulsiones no entendí muy bien que habrá pasado con Montero raro, bien raro eso tengo que ir a verlo en la casa no sería nada más pero para si muy bacano espero que les siga gustando todos estos videos que suscriban aquí en el botón de la campanita que es lo más importante para el canal aquí estamos ayudando los muchachos ahí recogiendo la basura que gran labor de todos los vendedores vean todos los vendedores bacanísimo dejo esa imagen bien bonita y saludos Fabián FIFA empatamos nos vemos en una próxima banda no sé desde qué tribuna chao Mari chao bye bye vengo con FIFA Francisco nadie le hace sombra Deportes Tolima reafirma su trayectoria mi hombría es sombría en las plantillas me nombran porque mi categoría alegoría es forma cuando los astros coinciden salta el campo Colombia pasan la eliminatoria si juega James Rodríguez los sueños se consiguen estando despierto por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos experto no sé pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre divague estoy subido y no me bajaré hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies experto no sé pero tengo fe en que seguiré y que haremos grande el nombre divague estoy subido y no me bajaré hoy toco el cielo pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies es el PLAV tío Confi Francisco en el canal Suscríbete para más vídeos como este No lo dejes escapar